¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran todos ustedes el día de hoy? ¡Espero que se encuentren de lo mejor! Aquí imagen con ustedes en un nuevo video de Metro 2033 en su versión Redux para la Playstation 4 o en su versión remasterizada, ¿verdad amigos? Y continuamos justamente aquí donde nos quedamos en el capítulo anterior chicos. Hemos llegado al mercado aquí acompañando a nuestro buen amigo Volvón. Y venga, después de haber pasado ahí de los túneles abandonados, ¿verdad? Aquella parte de los vagones de tren, cómo estaban ahí sobre esas vías y ese estilo de plataformas, ¿verdad? Que nos atacaron a esos mutantes, ¿verdad? Que bueno, acabamos con ellos y hemos logrado llegar al mercado. Y aquí como vemos dice, mercado. Jamás había visto mercado así, podrías encontrar de todo. Pero Volvón debía dinero a los sentinelas de Hansa y tenía prisa por marcharse. Así que vamos a continuar chicos y espero que disfruten el video del día de hoy. ¡Bien! Dime, viejo borracho, ¿qué te traes ahora entre manos? ¿Y quién es el chico? Escucha jefe, seguro que podemos entendernos. Por supuesto, charlemos un rato. Y vosotros, vigilad a este. Uh, venga. No, no, tranquilos, tranquilos, aquí estamos. Estate quieto, te lo digo a ti. Uh, tranquilos chicos. Aquí tenemos... A ver, nota uno del mercado. Dice, sí, nunca habría llegado aquí sin Volvón. Se siente cómodo en cualquier parte y conoce a todo el mundo. Está claro, como sospechaba, que los locales tuvieron sus más y sus menos con él. Pero parece que Volvón lo solucionó. Lo que es bastante sorprendente ya que Prospect Mira pertenece a Hansa, un sindicato de las estaciones de la línea Círculo. El más rico en los estados de metro. Los habitantes de Hansa garantizan su propiedad por medio del comercio con otros estados y estaciones libres. Por lo que es lógico que valoren el beneficio sobre ninguna otra cosa. Creo que Volvón traicionó su confianza en el pasado y ahora habrá tenido que prometerles que les pagará lo que les debe con intereses. El único problema es que existe un dicho, es mejor tener deudas con el diablo que con Hansa. No les será fácil saldar su deuda. Oh viejo, volvón, eh. Bienvenidos al mercado. Movamos el culo, a no ser que prefiera seguir disfrutando de su compañía. Eh, cuidado con el tonito. Venga, venga, vamos allá, Volvón. Venga, que nos vemos amigos. Estamos en un aprieto. No puedo pagar a los del vagón. Tendremos suerte si nos ponen a cargar mierda de por vida. Uh, uh, uh. Venga, nos vamos a... En la munición. En la munición. En la munición. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué ocurrió en Polsetskaya? No lo has oído, es muy extraño. Uh, un ocito, eh. ¿Qué es esto? ¿Un estilo de barracas? ¿Qué es lo que pasa? Hay un tren calcinado en medio de que el túnel. Cuando lo veía hace años, había cadáveres carbonizados en su interior. Algunos seguían sentados. Fue una pesadilla. Resulta difícil pasar el tren. En la munición. Venga, un poco de munición. En la munición. Que esto nos viene de mucho, ¿eh? ¿Qué dices, amigo? Uf, guay. No le faltaría una cierta, ¿eh? Tienes unos cinco minutos. Venga, cinco minutos. Filtros de aire, nos ha pedido. Vamos a explorar un poco, chicos. Como nos ha dicho Bourbon, escribimos filtros de aire. Me he dado con ella cuando acabe el turno. Pero él sí me prometió que saldríamos a buscar setas. Cabrón. Repítelo si te haces. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Muevete, muchacho. Depostando donde podían. Oh, un segundo. Al final se quedaron sin combustible en mitad de la nada. Como en un lugar donde es lado, no había objetivos estratégicos. La radiación... El jefe está ocupado. Vuelve más tarde. Un jefe, ¿eh? ¿Qué tal si echamos un traje en un generador solar y... ¿Qué celebramos? ¿Otra vez el día del conductor? Mi hijo ha dicho su primera palabra. Aquí no tienes nada que hacer. La salida está cerrada. Circula. Venga. Pues vamos a ver. ¿Dónde podremos conseguir los filtros? Vaya cantidad de gente que hay aquí en el mercado, ¿eh? Vení, mirá, probadme, vení, mirá. Comida, grano, de todo lo encontramos aquí, chicos. Dice filtros, filtros, filtros. Parece que los acechadores no saben hablar de otra cosa. No dejan de farpullar sobre lo difícil que es obtener filtros. No solo los que están sin usar, sino los que están adecuadamente reutilizados. También dicen que los reutilizados serán canallas. No tienen suficiente carbón y tienen que intentar hacerte con uno nuevo. Acoplar el anterior a la máscara. Pero digan lo que digan sobre los filtros. Los acechadores los valoren más que las balas. No es de extrañar, ya que puedes colarte en la superficie sin que los mutantes te descubran. Pero no hay forma de huir del aire envenenado. Ven, los filtros. ¿Dónde conseguimos filtros? Vengamos igual ahora que los acechadores. Venga, un par de filtros. ¿Dónde conseguimos? Alguien que haya oído lo agradable y seguro que es el túnel, decidirá ir a ti solo y desaparecerá como un fantasma. A ver, ya que está. Estrolla personalizada. A terminar del estrofeto. este me gusta cañones reduce la dispersión de los disparos del duplex convirtiendo esta arma de corto alcance en una buena pistola de caza para la distancia de los medios me agrada me agrada accesorios y ya lo hace agarrar ergonomico vamos a ponerle esto de cañones ampliados 45 45 cartuchos a ver un segundo esto que tiene silenciador accesorios que hace un segundo y 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 desafío 2 desafío 3 a ver, vamos a ver, venga, venga, venga y i o venga i i venga, b, 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 bien, 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 no estoy gastando munición desuffío 4 Vamos, 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 vamos Venga, 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 venga Vamos, vamos, vamos Venga No, 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 no Estamos en el desafío 4, chicos Tenemos que lograrlo Venga, venga, recarga Vamos, vamos, vamos Rápidamente Venga, venga, recarga Venga, venga, venga Vamos, 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 vamos Por rayos, no No Venga, no, no, no lo estamos logrando Oh, vamos, vamos Oh, rayos No, 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 no No, 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 no No, eso no es Venga Venga Vamos, vamos, vamos Venga Venga, venga, venga Venga, rayos, rayos, rayos Venga, venga, venga Oh, no No, maldición No, 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 no Venga, bueno, vamos a dejarlo aquí En el desafío 4, chicos Está complicando un poco, eh Vengan, pues vamos a buscar a Bulbón ahora Uh, un segundo A ver Perdigón Bolas de pistola o las de acero A ver, vengan A ver, vengan 30 Bueno, ahora sí vamos a buscar a nuestro buen amigo Bourbon. Es una rata, ¿eh? Un poco guay. Bueno, ¿por qué estás amigo? Por favor, aquí estás. Bien, he llegado a un acuerdo con un tipo. Es un cabrón avaricioso, pero no podemos hacer nada. Genial, vamos allá. Creo que ya conoces el camino. Bueno, perdón, perdón. Perdón, de Bourbon. No, no, no. No, no. Ya le pagué a Mike, pero no a mí. Aunque claro, si no quieres pasar... Mierda, es un placer hacer negocios contigo. Vale, vale, era broma. ¡Atención! La barrera se va a abrir. ¿Seguro, comandante? ¡A vuestros puestos! ¡Cubridme! ¡Mierda! ¡Cómo odio hasta! ¡Buenoskatos! ¡Vosodos! ¡Vamos! Muevete, chico. Venga, vamos, vamos. Cuando salimos a lo que quedamos aquí, sentí miedo y lástima. Pero después de haber pasado una vida bajo tierra, también aprecié una extraña belleza en el cielo plomizo y el paisaje helado. Bien, pues esta es la ciudad muerta, puño huevo. Bienvenido a casa, Arteo. Ahora abre bien los ojos. Venga, lo que tú digas, Bulbón. Y aquí tenemos a un simpático ciudadano. Stalkers, esos chiflados salen a la superficie casi cada día en busca de chatarra, munición y cualquier cosa que encuentren. A veces aparecen congelados con los muñecos de nieve con harapos. Mira por todos los rincones. Aquí podría haber otro hábito. A veces se construyen escondrijos en la superficie, por si acaso. Procura buscar bien por ahí para que no se nos acaben los filtros ni la munición. ¿Por qué rayos eres tú, maldito? ¿Qué tenemos aquí? Ah, un filtro. Seguro que nos viene bien. Más munición, estupendo. Gracias, amigo. Venga, venga, ¿a dónde? ¿Listo? Vamos. Espera, un segundo. Un segundo, Bulbón. Oh, 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 qué rayos. Uf. Oh, 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 oh. Vaya. Venga, cuidadito con trampas, ¿eh? Oh, 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 oh. Venga. Oh, venga, genial. Venga, un poco de cartuchos. Oh, cuidadito. Oh, miren nada más lo que tenemos aquí. Venga, una nota. Un segundo chicos Dice nota 1 Desde el mismo día en que acabé en el metro Sueño con volver a la superficie Ver esa ciudad mágica de mis sueños La ciudad viva de los recuerdos de mi infancia Pero lo que realmente veo en la superficie Es una aparición, una pesadilla No puedo reconocerla, no me puedo creer que yo viviera aquí Que mi madre y yo viviéramos aquí Los felices que éramos, incluso su cara No me acuerdo de nada Ansiaba que su rostro, su sonrisa Regresara aunque solo fuera por un breve instante Cuando volviera a subir No sucedió, solo siento soledad Y no tengo más hogar que el metro Uy ¿Qué esperabas, eh? Uy, miren, nada más Un poco de filtro ¿Por qué no lo puedo tomar? Venga Ok, venga Bueno, vamos a continuar chicos Cuidadito aquí con esto No puedo abrir la puerta No puedo abrir la puerta Oh, vamos Venga Venga Y ahora Eso no es nada Nada bueno, eh Ven Ven, a ver Burbún, viejo amigo ¿Dónde te has metido? Aquí estás A ver A ver Tenemos que llegar al respiradero Y desde ahí bajaremos Hasta la estación seca Después nos separaremos Y te daré mi AK Como te prometí Venga Pues vamos allá, Burbún Uy, vaya Un invierno helado, eh Oh, qué rayos fue eso Escóndete, chico No salgas Si nos encontramos con la bestia En campo abierto Escóndete en alguna grieta Hay quien las llama, demonios Yo las llamo, putas Venga Venga Pues si tú lo dices, Burbún Venga No sé a uno, eh Uh Uh A ver ¿Qué hay por aquí? Uh 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 Muere este, maldito Venga, venga Cambiamos el kit Oh, oh, oh Qué rayos Qué rayos Qué rayos Maldito Venga, maldito A ver Uh 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 Estos sonidos no son nada buenos, chicos Estos sonidos Está cerrado este Está cerrado este Muere, maldito Muere, maldito Venga, venga, venga Misión Malditos Malditas Criaturas, malditos mutantes, eh Venga, hay que continuar subiendo Criaturas, maldito Oh, 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 oh Qué rayos Venga, guarda cartucho Uy, cómo le Le arrancaron las piernas, eh Oh Qué rayos Oh O Una sombra, eh Qué rayos Puede ser Ven Uy, amigo Así que Te las viste negras Aquí Venga No encontré la llave Para abrir esa caja fuerte Oh Ven aquí, maldito Oh, rayos, rayos, rayos Ven aquí, maldito Ven aquí, maldito Oh, rayos Venga, como que no fue buena idea atacar a ese Uff, pensé que sí acabaría con él, pero no Venga, filtro Eso es algo que no había visto No tenemos nada más Bueno, venga chicos, vamos a Venga, venga, venga Miren nada más No viene de luz Vaya, que rápido se acaban los filtros, eh Venga, venga, maldito No, no encontramos la llave, eh No, no la encontramos Venga, pues vamos con nuestro buen amigo Bulbón ¿Dónde te has metido? Venga, vamos a continuar Ah, rayos Sueltame, listo Oh, 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 oh ¿Dónde rayos me...? Oh Vamos, 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 filtro Oh, rayos Venga Oh, maldición Oh Pensé que moría Venga ¿Dónde rayos se fue, Bulbón? Oh Ah, maldición No, 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 no Venga Bueno, no Entonces tengo que entrar por aquí Si Si, o sea No me queda de otro más que continuar Venga Pues entonces vamos por esta zona, chicos Venga Vamos a continuar Venga Oh 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 Sangre. Miren como está lleno de huesos aquí, ¿eh? Hay que continuar, chicos. Voy atrás. ¡Oh! 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 ¡Qué rayos! ¡Ah! ¡Maldición! No sé qué pasó, chicos. Rayos. A ver, estamos... ...en esta zona, nuevamente. Venga. Bueno, aquí. Por aquí. Vamos. Vamos. Vamos a ver. Tengo que entrar ahí en esa puerta, tal vez. Vamos a ver. ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Ven aquí, perro! ¡Vamos, acábalo! ¡Oh, rayos! ¡No! ¡Ah, maldición! ¡Rayos! ¡Venga, nuevamente, chicos! Esto se nos está complicando muchísimo, ¿eh? No, principalmente porque no sé hacia dónde se ha ido Bourbon, ¿eh? ¡Venga! ¡No es caprichis, es correcto! ¡Venga! ¡Venga! Vamos, 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 ven aquí perros, ven aquí, malditos, ven aquí, malditos, ven aquí. Vamos, venga, bien hecho, malditos, ven aquí, malditos, ven aquí, malditos, ven aquí, vamos, 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 vamos. Maldito. Venga, una máscara. Venga, bien, bien, bien. Tienes algo para mí, amigo. La pistola. Bueno, voy a cambiar la pistola. Oh, qué rayos escuchó. Venga. Oh, sí, filtros. Los filtros son la vida, chicos, eh. Venga, ¿dónde tenemos que ir? Me puede detener la balanza. Oh, qué rayos está sucediendo, eh. Vamos, esto no me está gustando. Oh, qué rayos. Oh, qué rayos. Oh. Vamos, malditos. Vamos, vamos. 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 Venga, venga. ¿Por dónde entramos? Estamos viendo los oscuros, eh. Vamos a hacer un botiquín y tomamos esto. Venga, que esto nos viene de lujo. Estamos teniendo nuestro contacto ahí con los oscuros. Oh, hay que cambiar el filtro. Oh, hay que cambiar el filtro. Venga. Estamos en esta zona. Oh, otro filtro. Oh, qué rayos. Oh, qué rayos. Y bueno, chicos, me parece un buen momento dejar el capítulo de hoy aquí. La verdad es que están sucediendo cosas muy extrañas aquí con Artyom. Hemos visto ahí uno de los oscuros y nos ha mostrado un poco del pasado, cómo era la zona, ¿verdad? Y la verdad, espero que les haya gustado el video de hoy, chicos. Ya lo saben, like favoritos si les gustó. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios y no se pierdan los siguientes videos del canal, chicos. Soy Majen, me despido de ustedes como siempre, que se encuentren de lo mejor y nos veremos en el siguiente video. Hasta pronto, chicos. y